¡Ahora sí! Joder. Muy buenas señores, buenas tardes. Un breve apunte. Solamente va a ser una cosa muy rápida porque veo que hay mucha gente nerviosa. Creo que es el momento para salir y decir cosas. Entonces, ¿cómo estamos? Quiero que veáis cómo estamos. No vamos a hacer ni siquiera intro porque es para lo que es. Esta tarde haremos una análisis más en profundidad en función de lo que pase. De momento la preapertura de Estados Unidos no ha sentado mal. No es que sea la mejor del mundo, pero por lo menos parece que esto frena. Vamos a irnos a... ¿Dónde tengo yo? Aquí. A ver, aquí. Vale. Bueno, dentro de... ¡Joder! Puta mierda, macho. Tengo que reiniciar en la máquina. Pero no lo voy a hacer ahora porque como estamos con esto no voy a hacer. O sea que tengo que darle aquí porque si no se me va a tomar por culo todo. Vale. ¿Por qué tengo los indicadores si no lo dejo a pelo? Primero, tenemos un canal. ¿Vale? Importante. Parece. Parece. Solamente parece. ¿Vale? De momento. Que quiere respetar el canal. Las mechas ya sabemos que las dejamos fuera. Nos fuimos a los cuerpos. Ya tiraremos una línea de esta a esta. ¿Vale? Inclusive de esta a esta. Bueno, ya sabemos que está más abajo. Pero me interesa por el canal porque se pueden quedar muy paralelas al canal y ver nuestros márgenes. Los márgenes que podemos tener por debajo. Eso por un lado. A ver si resulta que en cuatro horas de una puñetera vez cierra por encima y nos respeta el canal. Sería lo ideal. ¿Vale? Importante. Que quiero que miréis. Muchas veces os digo no miréis el precio. Mirad qué tenemos aquí. ¿Vale? Estamos en cuatro horas en sobreventa. Estamos en una hora en sobreventa. Estamos en diario para llegar. Cuando lleguemos. Todavía le queda un trozo. ¿Vale? A sobreventa. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a las zonas que ayer marcamos. ¿Vale? En diario estaremos en sobreventa. Y estaremos en sobreventa en las cuatro. Y es el momento más cojonudo para entrar. Eso no quiere decir que a pesar de estar en sobreventa todavía pueda bajar un pelín. ¿Vale? Es decir, a lo mejor llegar a sobreventa en la parte de arriba y todavía nos pega una mecha. ¿Vale? Esto no lo sabemos. No lo podemos saber hasta que ya no lleguemos al sitio. Eso sin contar que no respete al final el canal y siga. Cuidado. ¿Vale? No nos vayamos tampoco a... A ir ya a la parte más catastrófica. Que aunque estemos en ella, las cosas como son. O sea, hay que... Lo que decimos, ¿no? Vamos a ser realistas. Vamos a poner los pies en el suelo. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Vamos a tirarle aquí la línea esta. ¿Vale? Así a más de puntitos. A ver si la respetase. Por tenerla ahí. La tenemos de momento de referencia. ¿Qué pasa si la respeta y nos respeta el canal y empieza a ir hacia arriba? Pues, ¿qué tendríamos? Bueno, esta zona de Paradiña. Esta línea que hizo de aquí a aquí. Sería una resistencia. Depende de la velocidad a la que pudiera subir. Nos podría hacer de más resistencia o menos junto con el centro del canal. Si pasase el centro del canal, tendríamos la zona de 34 y pico. ¿Qué yo sería? Depende de los que estéis. ¿Dónde empezaría a soltar? Porque como ahora hemos cogido muy buenas compras. Yo he cogido muy buenas compras para Hall. ¿Vale? Para mejorar el Hall que tenía. Tenía Hall. Compré en 54. La última vez que compré yo para Hall fue en 54. En toda esta zona no he querido comprar. Porque veía de momento el canal descendente. No compré aquí por despistado. ¿Vale? En 31. La verdad es como son. O sea, tenía que haber comprado. Y no lo hice por despistado. Porque como estaba en futuro. Estaba ahí con muchas cosas a la vez. ¿Vale? Pues tampoco das. He tenido la suerte, entre comillas. ¿Vale? De poder comprar en la parte de aquí. Y bueno, pues guay. Si baja más compraré más para Hall. Pero espero. Espero que antes de que baje podamos tener un rebote. Y muchos de vosotros podáis bien vender parte de posiciones. Bien mejorarlas. Bien salir. Porque hay gente que podrá salir. Porque tiene la posición muy mejorada. Pero sí que quiero que estéis atentos. Muy atentos. ¿Vale? A esto que os he dicho. Tenemos un RSI abajo en 4 horas. Tenemos un RSI muy abajo en 1 hora. Y tenemos un RSI en diario. ¿Vale? Que viene a recoger la parte baja. Vamos a ver si llega a apoyarse o no llega a apoyarse. Igual que hizo aquí. ¿Veis? Comenzó aquí. A lo mejor llega a la misma altura. Algo así simulada. ¿Vale? En función a lo que hizo. ¿Veis? Como aquí no. Aquí si miro más abajo. Pues hiciera algo así. Podría ser. Pero de momento. Los que mandan son los que están manejando todo esto. Nosotros como somos unos pingados que vamos a su vera. Pues no podemos hacer gran cosa. Y bueno. Era lo único que quería decir. El resto sangría una sangre muy grande en el mercado. Y hay algo que no debéis hacer. ¿Vale? Lo estábamos comentando en el grupo. Y he decidido en vez de hacer el vídeo de la tarde. Hacerlo ahora. La sangre es tremenda en todos. En todos los pares. Contra el dólar peor todavía. Hay algo que no debéis hacer. Y es. Me cojo. Me salgo. Me he quedado sin pasta. Me he liquidado. Y voy a meter ahora más pasta. Y ahora que está abajo. Se va a cagar el bitcoin. Y voy a entrar aquí. En vez de a 5X. A 20X. Eso es lo que se llama un trade de venganza. Y normalmente lo que suele producir. Es que la caguemos más todavía. Si alguien se ha quedado fuera de mercado. Está fuera de mercado. Valga. Parece que yo estoy diciendo algo. Una barbaridad. Pero. Lo que hay que hacer es salir. Si no sabía lo que estaba haciendo. Fórmate. Fórmate. ¿Vale? No lo digo porque yo haya empezado a hacer un curso. Fórmate con quien te salga de los cojones. Con quien te vaya bien. Con quien te parezca que hace las cosas bien. Ya está. Punto. Aprovecha ese momento. Y mira a ver qué errores has cometido. Yo me imagino que ya sabes los errores que has cometido. Sobre todo meter el dinero que no debías. Pero. ¿Qué podías haber hecho para mejorar todo esto? Intenta informarte. ¿Vale? Informarte. Y luego ya volver al mercado. Pero como mínimo date una semana de respiro. Es como cuando cometes un error muy grande en un trade. O cometes dos o tres errores seguidos. En pequeños trades. Que tienes que coger y parar. A pagar la máquina. Y luego ya seguiremos adelante. Pues no hagas ese trade de venganza porque te aseguro que la vas a cagar. Te aseguro que... Bueno, venga a ver si me llega el dinero rápido. He metido en el Revolut o en todos estos que tenéis por ahí. No sé qué. Y a ver si me llega. Me cago en la puta que el banco ahora me jode. Joder. Me ha atascado el dinero. Por eso muchas veces digo que hay que tener varias cuentas. ¿Vale? Me ha atascado. Y no. ¿Vale? No hagáis eso con prisa. Parar. Relajaros. Hombre, si tenéis que salgar una posición, pues bueno, intentarlo, ¿no? Pero si te has quedado fuera, quédate fuera. Espera. Relájate. Piensa. Unos días sin mirar ni seguir al mercado. Luego vuelve. Intenta volver a coger el flow. Porque como cuando viene la ola, ¿vale? Yo creo que muchos podréis entender este símil. Si viene la ola y la coges mal, te metes una ostión en la tabla. Pero si viene la ola y la vuelves a coger bien, todo va a seguir fluyendo durante mucho tiempo. Pues eso es lo que hay que intentar hacer, ¿vale? Yo os lo digo por experiencia, ¿vale? Así por cagadas personales. Y bueno. Joder, ya le he dado al puto ratón. Tengo que reiniciar la mierda esta. O sea, no caigáis en eso porque es un error, ¿sabes? Como diciendo, ahora Bitcoin te vas a cagar. Y quien te cagas eres tú, pero bien. Eso es seguro, ¿vale? Así que bueno. Paciencia, tranquilidad. Esta noche, tarde noche, haré un análisis un poquito en profundidad de lo que vaya pasando. De momento, a ver si esto da la vuelta y por lo menos que nos lleve hasta esta zona de los 31.300, ¿vale? Que hagáis un pequeño retroceso. Si fuera así, vamos a verlo, yo que sé, por curiosidad, ¿vale? Vamos a suponer que aquí tenemos un mínimo. Si fuera así, fijaros como lo está marcando justo esta zona. ¿Vale? Entonces, bueno, en torno a los 31.300, 31.400, podría haber una paradinha. Volver a hacer un mínimo. Intentar, ¿vale? Puede hacer ese tipo de crecimiento. No lo sé. Vamos a ir poco a poco viendo cómo puede hacerlo. Fijaros como, joder, es que es tremendo. Como desde aquí nos marca precisamente las zonas clavaditas. La zona en la que ha estado tonteando. Que luego, a la vuelta, tendrá que tontear en ella. Si vuelve desde aquí, ¿vale? Que no lo sabemos todavía. De momento, tiene buena pinta la apertura. Es lo que yo creo. Esperemos que no se nos dé la vuelta y nos sigue dando por culo. Que también puede hacerlo, ¿vale? Tenemos ahí abajo unas zonas que marcamos. Que empiezan en 26, 27, ¿vale? Que empiezan en 27. Va a redondear. Porque dependiendo de la gráfica y dependiendo de donde estemos y el exchange pueden variar. Básicamente, vamos a ver por aquí, por ejemplo. Fijaros en futuros esta vez. 28, 790. 28, 786. Casi lo han clavado. Sin embargo, la otra vez, lo estuvimos viendo ayer. ¿Vale? En la bajada. Aquí, como en futuros estuvimos en... Esto es, bueno, esto no es un futuro. Esto es Binance normal, ¿vale? 29, 9, 7, 7. Y en futuros estuvimos en 28, 651. Y sin embargo, esta vez han ido los dos muy a la par. ¿Vale? Vamos a ver si esta zona de... Además, la tenemos en futuros marcada como zona de retroceso principal. Que fue donde compramos. En su momento. En esta caída. Compramos aquí. No es algo que me inventé. Que están ahí los vídeos. Que lo podéis ver todos. Lo digo por los nuevos. Porque mucha gente se piensa que entran en el canal del Fantasma de Balulú. Y el Fantasma de Balulú es otro canal. Eso aquí no es. Justo fijaros. Que el mínimo de esta mecha. Está coincidiendo con el mínimo de esta. Hablábamos ayer de estas mechazos. Si lo recordáis. En el vídeo de ayer hablábamos de esta zona de mechas. Vamos a ver. Vamos a ver. Si de momento hace una paradiña. Y... Esto no es el canal. Olvidaros. Este es un dibujo distinto. Que tengo de aquí más guarro. Por otros ejercicios. ¿Vale? Sí que tenemos un TP1 arriba. Y vamos a irnos al que sí que tenemos de verdad. Entonces... ¡Uy, va! Joder, mierda. Se hizo inicio la mierda esta. A ver si nos respeta en cuatro horas la entrada del canal. Y empieza a recuperarse. Todavía queda... Vamos a ver. Joder. Esto es diario. Queda una hora y pico. Y a ver si conseguimos una mechita a la zona de treinta y pico. ¿Vale? Por encima de treinta. Sería bastante majo. ¿Vale? Tener una mechita ahí en una hora. Pues bueno. Parece que quiere hacer algo. Pero vamos. Llevamos unos minutos. Ahí parece que intenta. Que coge fuerza. A ver si coge volumen verde. Y tiramos. No sé. De alguna forma... Yo sobre todo porque gente que sé que quiere... Joder. Que quiere de alguna forma mejorar su posición. Están con miedo y tal. Pues oye. Pues que podáis hacer un poquito más arriba. Y no en veintiocho como lo quería hacer alguno. Porque sí que hay posibilidad de un rebote. Por lo menos a la zona de treinta y algo. Treinta y treinta y uno. ¿Vale? Creo que... Que sí sería. Sería el primero. ¿Vale? Lo que es la de M.A. Seguir la de M.A. Veinte. Seguir la de M.A. Veinte. Porque vais a ver que va a ser la que nos vaya metiendo cachetazos. Entonces ya hemos tenido desde la pérdida. Aquí le hemos perdido. Pues tenemos uno, dos. La volvemos a perder. Uno, dos, tres. Cuatro. Bueno, puede ser que todavía le quede un poquito. Pero... Pero... Ahí, ahí, ahí. Tiene que andar. Tiene que ir a buscarla otra vez. ¿Vale? El precio. Es el que va a buscarla. No la de M.A. El precio. La de M.A. Va diciendo lo que dice el precio. Entonces normalmente... Va a buscarlo. Igual que hizo aquí. Va a buscarla. Si la pasa. Bien. Y cualquier pase hacia arriba. Pues puede ser bueno. Pero de momento estamos aquí un poquito cagados. Bueno, no os dejo más. Que hay que hacer muchas cosas. Así que... Esta tarde nos vemos. Esta noche. Y que no sea... Que sea lo menos sangriento posible para todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.